hola mis chimoncitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal y oh my god este va a ser el primero de dos videos que van a tener casi que del mismo tema de Pau Florencia y su pues renombrado esposo sobre ese podcast que salió en el canal de Florencia aquí yo oigan a Florencia aquí yo no le deja de llover no eh la sigue la gente como que atacando y mucha gente dice por qué atacan ella ella no es ella simplemente hizo el podcast creo que uno de los más grandes ataques que recibe Florencia Guillot es porque no sus disculpas han sido disculpas vanas más bien fue como que ok me disculpo etcétera pero la gente lo que estaba esperando es este que diga me disculpo por haber eh romantizado la pedo y el grupo no entonces al no la la gente dice que ella no ha tomado responsabilidad real de lo que realmente es el problema de este podcast yo la verdad que ahí tengo sentimientos encontrados porque o sea al menos se disculpó me entienden mientras tanto pues yo no ustedes saben hay gente que hace como que no ha pasado nada muy víctima muy víctima y no se disculpan de sus actos más bien justifican sus actos que si el enojo que si esto que yo no pero bueno y en el día de ayer en una página que no conocía y me estuvieron mandando este subieron una subieron una no historia sino un post de donde estaba Florencia Guillot porque estuvo en el concierto de RBD en Monterrey no y pone este post y los comentarios dice que horror que pongan a Florencia en sus plataformas primero una publicación de grooming y ahora alabando a personas que aprueben la pedo dice que horror ver a Florencia en chic cancelada no pongan gente así por favor dice que arrogante Florencia no fue ni por pedir disculpas a sus seguidores no sigan alentando engrandeciendo gente como Florencia tan bajo cayeron y así fueron algunos de los comentarios que le ponían hasta emoji de asco porque pues ya o sea son como que las más canceladas del planeta al momento no y sí estuvieron en el concierto de de RBD y justamente en ese concierto también estuvo Pau Florencia creo que hubo muchas famosas pero estuvo Pau Florencia y estuvo junto con su esposo no y este Pau Florencia sube esta historia ahí vamos a bendiga que sean felices que sean plenos que no permitan no permitan por favor que las palabras de nadie rompan su corazón porque las personas que más nos critican las que más nos juzgan y la que peores cosas nos ponen en redes son las que más necesitan un abrazo no permitan que nadie los haga hablar de quiénes son nunca y yo los pierdo en toda mierda ay dios mío es que ella vive en una burbuja está en su realidad y guau o sea de guau o sea guau ya es una persona adulta es lo que yo digo ya ya es una persona adulta y fíjense que a mí me estuvieron mandando mucho esta historia también y no sé qué opinar yo quiero mucho muchísimo muchísimo a mi dios del olimpo al visito al visito a Luis Torres y yo siento que es como que una situación bastante delicada y a la vez muy complicada no porque los conoce no desde no desde que se conocieron pero los conoce varios años son súper amigos son sumamente cercanos y y si yo me alejo de ella y hago un statement en contra de esto que sabemos que está mal y está negativo va a quedar como que el mal amigo como el traidor como como el que hace leña del árbol caído etcétera 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 y la verdad que termina siendo un punto bastante delicado no hay yo la verdad yo sé que él también había subido una historia y esa historia este después fue borrada pero la historia que está aquí fue puesta en el en en la cuenta de Mao fue en la cuenta de él y pues a él le vale o sea él como que dice yo voy a subir la historia para que vean que nadie me ha dejado de apoyar a él le vale por mí si me da un poquito de pena de parte por el parte de Luis porque la gente pues me imagino no no ha hablado con él pero no me imagino porque esta historia a mí me la mandaron oye sin exagerar sin que si quieras a ser ante por eso y yo digo es que el punto el punto es delicado o sea y y trato de entender trato de entenderlo o sea de verdad pero bueno hablando de amistades y todo esto el día de ayer me estuvieron y estuvieron publicando esto en mi grupo de chisme y maquillaje sobre una supuesta amiga de los tiempos en que del tiempo cuando era sumamente jovencita en el tiempo que ella conoció a Mao que salió a decir esto no me considero nadie para juzgar esta situación quiero hablarlo con mucho respeto y lo único que puedo hacer es contar un poquito de lo que yo me acuerdo pues de cuando estábamos en esa edad creo que la manera en la que se abordó esta historia estuvo mal porque no podemos romantizar la relación de una persona mayor con una persona menor de edad porque en ese momento no tenemos la experiencia la madurez la conciencia la claridad para tomar ciertas decisiones y para muchas niñas niños que puedan estar viviendo una situación de abuso de manipulación de grooming se puede dar un muy mal mensaje en cuanto al tema de cuando trabajamos juntas en chabelo de verdad quiero hacer esto con todo mi respeto hacia ella tratando de ponerme en su lugar yo le recuerdo como una niña lo que sí parecía más grande con esto me refiero a que obviamente no era una mujer madura nosotras pues yo creo que tendríamos entre 13 15 años en ese momento en el que estuvimos juntas la verdad no estoy segura pero sí recuerdo que que pausa veía como más grande como que se arreglaba de una manera mayor o sea a lo mejor con taconcito su manera de ser como como más viva o sea comparándola con conmigo y mi otra compañera que siento que estábamos como que todavía más más atrasadas en ciertas cosas siento que esto venía por parte de su mamá ellas en realidad no eran como madre e hija parecían más bien como amigas o como hermanas muy guapas las dos como que daba la impresión de que su misma mamá era la que la influenciaba o la incitaba a comportarse de esa forma a pesar de que quizá eran como amigas si se veía que paul también anda muy sola que era muy independiente en algunas cosas porque a esa corta edad yo recuerdo que a mí me sorprendía mucho que ella ya manejaba por la ciudad o que muchas veces ella llegaba sola a las grabaciones a los ensayos entiendo que era una niña que estaba viviendo cosas un poquito más adelante de su edad o que quizá no le correspondía a vivir en ese momento cuando ella se va del programa fue porque ya empezaba a tener no no estoy segura pero sí como algunas faltas o algunos retrasos de hecho como que ella la última vez me parece que sí fue porque fue un concurso o algo así en acapulco y cuando el señor javier se enteró pues no no le gustó que hubiera tenido que faltar el programa por eso pero siento que todo esto no venía desde desde ella desde pago o sea como que había una desorganización más allá mencionó esto porque también siento que muchos han juzgado como esta parte es decir no le hizo caso a su mamá o la alejaron de ella y digo igual siempre pues la mamá es súper súper importante pero entiendo que también como ella lo ha mencionado que ese tema es como mucho más y que solamente ellas lo conocen de alguna manera siento que también está como tratando de escapar de todo eso creo que haya sido bastante inteligente para poder manejar las cosas al final de cuentas estuvo en contacto con su papá se volvió quizá en ese momento hasta acercar más a él porque ella ha mencionado que durante mucho tiempo pues si estuvieron como más separados no soy psicóloga no puedo juzgar comportamientos manipulaciones que diga la gente no lo sé a mí me da la impresión de que han salido adelante juntos de que se han apoyado de que ella ha crecido mucho en muchos aspectos profesionalmente se ve como una mujer realizada es la impresión que a mí me da me da gusto verla feliz y eso es lo que yo siento la relación estuvo bien en su momento siendo ella una niña menor de edad pero hoy están juntos hoy se ven felices toda esta información que está surgiendo si en algún momento ya no se dio cuenta de algo podrá tener las herramientas para tomar las decisiones correctas eso lo creo que ella es muy inteligente y que hoy en día es una mujer hecha y derecha más con todo lo que ha salido de este tema ella tendrá todas las herramientas ahora para pensar para entender para comprender y decir qué es lo que ella quiere lo que ella siente y lo que le hace mejor a su vida es momento de dejarla ser ok ok yo ya te escuché no sé cuánto te pagaron perdónenme tenía que lanzar mi comentario vigoroso digamos que la mamá estaba descuidando a su hija digamos ser madre soltera no es fácil porque el papá estaba lejos no estuvieron en la misma ciudad y al papá quiero le damos responsabilidad de todo esto porque también la hija era responsabilidad de él ah no pues que me fui a otro lado a hacer otro hogar entonces como siempre la responsabilidad en la madre empezando por ahí pero bueno digamos digamos así que la mamá no cuidó bien a su hija y que el papá estaba descuidando a su hija dime dime qué quita todo eso que un hombre de casi 30 años haya se haya fijado en una niña de 14 porque él era el adulto la otra niña no la otra niña estaba a digamos que a la deriva con carencias emocionales le faltaba una buena figura paterna y materna que que de eso disculpa a que él haya visto en ella una mujer madura de 14 años señor o sea si alguien quiere ver eso bien y romantizar algo bien tenemos que trabajar entonces nuestra mentalidad y y y y lo horrible que está pensar de que ay pero es que llegó y ahora son felices no o sea que de esas excusas que él debió haber dicho no esta niña es vulnerable tiene 14 años y mejor me alejo nada lo que haya tenido paul florencia en ese tiempo una madre un padre ausente y una madre preocupada va a excusar que se metió con una niña 14 años perdón perdón pero bueno quiero saber sus opiniones de nuevo con respeto aquí abajito vean el siguiente vídeo que está bastante fuerte no y son de esas cosas que uno no puede dejarle dar voz así que no se pierdan el siguiente vídeo y mientras ustedes esperan ese vídeo dejen sus comentarios por favor con respeto aquí abajito por lo pronto si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chimosidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coman no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma van mis chimosetos y mis consentidos que no hay novios que hagan los